Allá por donde parece terminar el departamento de Soriano, los ciclistas pasan por la ciudad de Cardona, ubicada en el extremo sureste del departamento, sobre las rutas 2 y 57. Cardona es hoy un importante centro económico de la región. Sus antecedentes históricos se remontan a la antigua pulpería de La Lata Vieja, posta de dirigencias que ya se identificaba al lugar como punto inevitable para el pasaje de viajeros. Con la llegada del ferrocarril en el año 1901, se comienza a consolidar el asentamiento de pobladores y se da el empuje al nacimiento de Cardona. El proceso fundacional duró unos cuantos años, pero se considera que fue el año 1903 el de su fundación. Su nombre se debe al apellido de los hermanos Doroteo, Juan y Braulio Miguel Cardona, quienes fraccionaron los primeros terrenos de sus propiedades. En el año 1910 ya era considerada pueblo y fue elevada a la categoría de villa el 12 de junio del año 1953 y a la de ciudad por ley 13.167 el 15 de octubre de 1963. Acá pasa la vuelta a Chaná por la ciudad de Cardona. Gracias por ver el video.